Hola, soy Julia Ponce, médica oftalmóloga de Oftalmo Centro de la Visión y hoy voy a hablar del uso de toxina botulínica en oftalmología. La toxina botulínica es una sustancia derivada de una bacteria, es una sustancia que inhibe la liberación de un neurotransmisor conocido como acetilcolina. Este neurotransmisor es, por así decirlo, como un mensajero entre una terminación nerviosa y otra para estimular a un músculo que genere una contracción, por ejemplo. La toxina botulínica lo que genera es la no liberación de la acetilcolina, por lo tanto no hay una transmisión de mensajes desde un nervio hacia el otro y por lo tanto no está la función de contracción muscular. De toxina botulínica tenemos cinco tipos diferentes. En el mercado se utilizan dos, que son la toxina botulínica tipo A y la B. En Argentina se comercializan tres marcas conocidas. Se utilizan con la finalidad estética y también con finalidades funcionales, no solo en oftalmología sino en otras especialidades también. La más utilizada es la toxina tipo A por tener un efecto más prolongado, pero la B también se puede utilizar en aquellos casos en donde ya tuviéramos algún anticuerpo a la toxina tipo A. Y en oftalmología la estamos indicando principalmente para el blefaroespasmo, que es esa contracción involuntaria de los músculos orbiculares y músculos perioculares que generan una incomodidad en los pacientes, que generan una pérdida visual y que muchas veces tiene una causa desconocida y que también genera ojos secos o molestia. Entonces la toxina botulínica principalmente en oftalmología la usamos para el blefaroespasmo. Pero también está indicada para otras patologías como por ejemplo una hipersecreción lagrimal. Son esos pacientes que tienen continuamente lagrimeo o situaciones específicas tienen esta respuesta exagerada del lagrimeo. Entonces se utiliza más que nada aplicando toxina botulínica en la glándula lagrimal y esto evitaría un lagrimeo. También se está indicando para los estrabismos. Cuando uno quiere o no es necesario llegar a una cirugía o esperar una cirugía se puede utilizar la toxina botulínica sobre todo en el músculo que tiene más contracción en un estrabismo. También usamos la toxina botulínica para generar algo que se llama tarzorrafia no quirúrgica que es provocar con la toxina botulínica una tosis, una caída del párpado, lo que va a cubrir a la córnea en aquellos pacientes que tienen úlceras corneales o alguna lesión corneal que le genera molestias o les genera dolor, sensación de basurita. También usamos la toxina botulínica para las malas posiciones palpebrales, para algunas de las malas posiciones palpebrales como es el entropion que es esto del párpado que se torsiona hacia adentro generando sensación de basurita, generando ojos rojos, lagrimeo, molestia por el contacto de las pestañas con la córnea. Entonces se puede utilizar toxina botulínica para volver a posicionar ese párpado y también lo usamos para fines estéticos, para evitar las arrugas en la frente, las arrugas en el entrecejo, las arrugas en las famosas patas de gallo o en pedioculares. Una vez aplicada la toxina botulínica tiene un periodo de acción que va a variar mucho de las unidades que utilizamos y va a variar mucho de la fuerza que tenga el músculo, de las contracturas que genere ese músculo. Entonces no es la misma unidad para todo el mundo ni es el mismo tiempo de efecto para todo el mundo. Si bien existen guías del manejo de las cantidades de unidades a colocar o en qué músculo colocar, por lo general esto va a depender de la dinámica de cada músculo y de la evaluación médica previa. Siempre hay que saber que la toxina botulínica, sea que la estemos usando para tratamientos como para estética, siempre va a tener su 3-4 días en donde no vamos a ver resultados, ahí va a empezar a funcionar. Podemos llegar a esperar hasta los 7-14 días para tener digamos el resultado definitivo y después hace como una especie de meseta en donde se mantiene hasta los 4 meses más o menos y empieza a descender su efecto. Como esto es algo dinámico, las cantidades de unidades a utilizar van a ir variando. Por ejemplo, si para el primer tratamiento notamos que el blefarospasmo volvió antes de los 4-5 meses, por ahí a lo mejor en el próximo tratamiento volvemos a colocar más unidades. Lo mismo que para la parte estética. Si notamos que hay asimetrías faciales, no tenemos que poner la misma cantidad de unidades en los dos ojos o en los dos orbiculares. Esta es una práctica ambulatoria, rápida relativamente. No requiere mucha preparación previa para la aplicación. Sí es importante recordarle a los pacientes que después de la aplicación de la toxina botulínica deben evitar movimientos o gesticular, deben evitar frotarse o tocar la zona donde fue aplicada y hacer actividades físicas excesivas. La toxina botulínica tiene un radio de acción de aproximadamente un centímetro de diámetro en la zona donde nosotros lo aplicamos, pero hay que tener en cuenta que puede migrar y que los músculos en el rostro están muy próximos. Entonces podemos, si no respetamos esto de no realizar actividad física o de no tocar la zona, no refregar la zona, podemos por ahí tener efectos no deseados. Una vez realizada la práctica es fundamental hacer los controles. Por lo general el control se estima a los 10-15 días, que es en el periodo en el que también uno podría volver a recolocar toxina botulínica, porque hay que tener en cuenta que no se puede recolocar en cualquier momento porque podemos generar nosotros anticuerpos. Si bien no es tan frecuente tener anticuerpos a la toxina botulínica, esto puede ocurrir y lo que puede pasar es que en las próximas aplicaciones no tengamos efecto. El hecho de que el efecto de la toxina botulínica sea reversible y tenga un tiempo, también da la seguridad de que ante algún efecto adverso, también este sea reversible.